¡Suscríbete al canal! No sé muy bien cómo afrontarla Voy a utilizar Teslas A tope, voy a utilizar el Tesla Y de magia, supongo Voy a quitar la barraca Lo que te pasa es que tengo muy Muy poquitas estrellas, gente Te recomiendan Aumentar el alcance de los ataques de los magos Y los ataques mágicos destruyen una parte de armadura Te recomiendan que cuando vayas a jugar esto Tengas muchas más estrellas, por lo menos Todo, ¿vale? Porque supuestamente es muy, muy, muy difícil En fin, ya lo veréis A ver, esta fase Vienen por dos caminos Y convergen aquí Por lo que yo creo... Espérate un momento No sé si voy a jugar con el mago Debería jugar con el mago El mago se dañó de área No, voy a probar más bien con el caballero ¿Vale? Porque el caballero cura a los aliados, ¿verdad? Voy a jugar con él Voy a jugar con él Porque voy a concentrar todas mis fuerzas aquí ¿Vale? Voy a concentrar todas mis fuerzas aquí De hecho voy a poner un tesla aquí Bueno, un tesla Una de estas enanas aquí Y dale Vamos a probar esto, ¿vale? Voy a probarlo de esta manera Creo un bloqueo tocho aquí Que bombardeen Y las teslas Voy a poner cuatro teslas Y luego pongo torres de magos Por aquí Y concentrar las fuerzas en este punto Que es donde convergen todas Porque si pongo Atacar aquí, por ejemplo Tendría que defender por los dos lados Y es muy difícil Carga muy rápido, ¿eh? La oleada Hostia, el caballero que no está haciendo nada No está haciendo nada el caballero Tío Es que muere muy rápido No le da tiempo a dar un puto básico al hombre Y las torres estas Hay que tenerlas mejoradas Para que cuesten menos Para que sean más baratas Porque si no, olvídate Vale, está funcionando Ogros, orcos Orcos, duendes El ogro es el grandote Vale Perfecto Bien, 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 bien Esto promete Esto promete, ¿eh? Si se complica un poco la cosa Lluvia de fuego y listo Aquí, ¿sabes? Porque es que si te defiendes por los dos lados Como que no concentras bien el fuego Un solo lado En donde debería estar, ¿no? Concentrarlo por dos Es mejor en un solo punto Y ya está ¿Veis? Aquí se me complica la cosa Lluvia de fuego y listo Hombre, igual una barraca No estaría mal, ¿eh? Que nos ha hecho un cable Vale, igual los pollos Estos son un problema Porque no tengo Ah, vale Están ellos Que pueden atacar a distancia Junto al Tesla Cuanto antes ¿Matan? Matan, 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 matan Vale Vale Vale, tenemos un Tesla por un lado Cuidado que no me maten al caballero Y esto tengo que mejorarlo Tengo que poner la sobrecarga ¿Vale? Yo creo que así está bien Al menos es el mejor resultado que he tenido hasta ahora Este es el mejor resultado que he tenido hasta ahora Os lo prometo, ¿eh? Quiero mejorar esto Tener dos Teslas va a ser bueno Es que el caballero es bueno, tío Porque como dependo muchísimo de... De los legionarios El caballero los bustea bastante Ahora pongo un bloqueo aquí, no pasa nada Y esto es para los lobetes El rayo Tesla ese para los lobetes Vale Vale, tenemos otro Vale, esta estrategia me está gustando, gente Esta estrategia está funcionando Ahora tengo que mejorar este ¿Qué viene por ahí? Chamán, campeón Chamán, campeón Y ogro Estos son los campeones, ¿no? Sí, estos son los campeones Tiene mucha armadura, ¿verdad? Sí Aquí tendría que poner otro Tesla O aquí pone mágica Una torre mágica para que les quite armadura Vale ¡Buf! Y aquí debería poner otro Tesla Como tenga mejorado esta Casi ese grito No sé si lo habéis escuchado Alguien ha pegado un gritajo Hostia, creo que me va a hacer falta Vale Vale Me hace falta la lluvia de fuego Creo Vale, no Vale, no No hizo falta la lluvia de fuego Aquí sí Aquí sí Vale, maravilloso Vale, fantástico, ¿no? Debería poner otro Tesla ahí O terminar de mejorar estos Con el rayo bifurcado Así Hagámoslo así Ahora les daré el rayo bifurcado a estos Es que es muy complicada esta fase, tío Pero bastante Aquí pondré mágica Aquí mágica Mágica Para destruirles la armadura Porque las torres mágicas destruyen armadura Eso me va a venir muy, pero que muy bien ¡Honor guide me! Cómo mola el caballero, tío Serguera Hace poquito daño, pero buffa a mis aliados A ver si eso está genial Me voy a poner a defender aquí Qué poquito quita 10 Les quita 10 Pero esto quita un montón, ¿eh? Duende zapador, campeón orco Duende zapador Hostia, los zapadores son un asco, tío Los duendes zapadores son un puto asco, gente Voy a poner aquí para activarles el turbo a los duendes zapadores Ah, que no vienen primero Ah, duendes zapadores Creí que eran los que volaban Pero no No son los que vuelan ¿Y qué hacen? Atacan a distancia Tienen poquita vida Vale, aguantate ahí, aguantate ahí Me atacan a distancia Los cabrones Wargos Vale, ganamos No vi lo que venía, ¿eh? Wargos, es verdad Vienen wargos Vale, los wargos les reviento No tienen armadura mágica Armadura física, perdón Vale, más defensa aquí Vale, una más Mejoraré a estos cuando pueda Y pondré caballeros Pero mi prioridad ahora mismo Son los teslas Los zapadores como revientan, tío Como revientan los putos zapadores Encima explotan, ¿eh? Cuando mueren Hay cabrones Gárgolas, gárgolas Ah, las gárgolas No, no me preocupan Con las torres estas No me preocupan nada Las gárgolas De hecho, voy a tirar esto aquí Y voy a invocar ya Gárgolas Hail to the king, baby Bueno, no deberían No deberían preocuparme Muchos de las gárgolas Tesla No deberían ser un problema, ¿no? Teniendo teslas Aquí a punta pala Nah, son fáciles Vale, estupendo Encima da un montón de oro Ogro, campeón Troll de bosque Vale, pongo refuerzos Y los llamo Vale, perfecto Uf, esta defensa ha sido buena, ¿eh? Bueno, pero no cantemos victoria aún Troll del bosque Muy difíciles de matar Estas bestias pueden regenerar sus heridas Prácticamente al instante Muy resistente Velocidad muy baja Y regeneración magnífica Pero tienen 5000 de vida No tienen armadura Eso es bueno Vale Dios, las teslas Como revientan, ¿eh? Dios, como se regeneran, macho Tanquea, campeón Tanquea Lo que tanquea el caballero, ¿eh? Me hace falta Ya sé lo que más me falta Las torres de magos Que ponen golems Para tanquear a los trolls estos 100% Dios, los trolls Vale, voy a intentar crear un bloqueo aquí Dios, ¿cómo voy a matar yo a ese tío? ¿Qué viene por ahí? Wargos Ah, Wargos no es un problema ¿Cómo mato yo a este golem, loco? A este troll Buah, tú Encima me quitas 5 vidas Si llega Acuérdate un poco, porfa Inténtalo Vale Vale, puedo aguantarle así Con los que le van bajando Y tiro yo una lluvia de fuego aquí Se cura muy rápido el caballero Me encanta eso Igual no me hace falta la lluvia de fuego, ¿eh? Lo alejo Se cura Y cuando lo necesite de vuelta ¡Pum! Al combate Vale, 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 vale Wargos Shaman ¿Qué pone ahí? Jinete de wargo Vale, me hace falta esto, ¿eh? La strategy, la strategy Vámonos Jinetes de wargo Campeones montados temibles Ah, campeones montados temibles Solo desmontan cuando su wargo muere Vale, pues Un poquito golem Voy a poner al golem por aquí De alguna manera Vale Vale Eso me va a ayudar a tanquear mucho, ¿eh? Tienen 600 de vida Tienen 600 de vida los golems ¿Esto qué? Convierten ovejas Vale A tope Yo supongo que les aumenta la vida, ¿no? 700 Si usted tiene 800 de vida Vale Está a tope mi golem ya Aquí me pone el otro Lo voy a hacer Eh, que escapa uno Vale, buena Transforma a los enemigos en ovejas inofensivas Las ovejas son muy débiles Pero no se las puede bloquear Vale, eso está de puta madre Toma, ovejitas Vean las ovejas Vean las ovejas Vean las ovejas, tío El golem transformado en ovejas Vámonos Tú, que se escapa Que se escapa la puñetera oveja Tú, que se va de madre esto Control, 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 control Por favor Eh, no No voy a perder ahora, tío No voy a perder ahora, tío No voy a perder ahora Holy Wow, como he perdido esto, tío Escapan muchos ¿Cómo he perdido eso? Mira, si os falta más aquí, ¿no? Voy a reiniciarlo, gente ¿Esto era aquí? No ¿Cómo he perdido esto, tío? ¡Ah, qué rabia, macho! Los jinetes esos ¿Cómo los puedo parar? Es que, claro Vienen en wargos Y además tienen Joder Pues pondré otra Tesla aquí Esta barraca aquí no me ha servido para nada, eh No, no la voy a volver a poner Vale Aguanta ahí como un campeón Joder, como revienta ¿Cuántas vidas tienen? Tienen 24 vidas Vale, todos muertos Duendes, orcos, orcos Ok Ok I will cleanse this land I will cleanse this land Voy a mejorar esto Y luego esta la transforma en Tesla ya Me despreocupo un poquito esta parte Uf, lo que creo que necesitaba la Tesla ya, eh ¡Ah, se me juntan, se me juntan! Necesito la Tesla Rápido Rápido, rápido Vale, menos que el Tesla vaya pegando a estos, ¿no? Sí Vale, creo que lo consigo Bien, bien Vale, buena, buena, buena Dios, que fase más complicada, tío ¿Se podrá hacer esto sin mejoras? No creo, ¿no? Campeón, orco, orco, lobo Esto no puede hacerlo sin mejoras, ni de coña Vale Come on, you wanna live forever Mejor más aquí para poder utilizar esto El daño de esto, ¿sabes? Manten muchísimo los cabrones Y mira, mira cómo desaparecen Vale El daño de la Tesla, eh En área es una barbaridad Queda el coraje, eh Me gustaría saber qué hacen sus habilidades ¿Sabes? Chamán, campeón, ogro Bien Chamán, campeón y ogro Chamán, campeón y ogro Este combate aquí no tiene ningún sentido Es mejor retroceder aquí Para aprovechar el daño de la Tesla El rayo bifurcado también es muy importante, eh Esto Ya está Tengo esa Tesla a tope Ahora por esta Que el daño de bifurcado le pega a todos Y no tiene penalización Aquí tiraré una lluvia de fuego seguramente ¿Qué viene por ahí? Chamán, campeón y lobos Oh, me he quedado uno de oro Para el Tesla, tío Uno de oro No me jodas Atrás, atrás, atrás Chamán, campeón y lobo Aguanto, ¿no? Un poco Voy a aguantarlo No hace falta llamar No me jodas Tío No me jodas, tío Esto no me pasó a mí antes Esto no me pasó a mí antes Tío, antes lo conseguí sin problemas Antes lo defendí bien Qué pena ¿Cómo he podido perder eso? Me imaginé por la lluvia de fuego que tiré mal Es que estos campeones son muy fuertes ¿Qué me está haciendo falta? Me hará falta otra aquí, eh 80 de vida le quita esto El rayo bifurcado ese Campeón, campeón Zapadores, zapadores Hay una barraca aquí Para que estas dos Teslas Hagan más daño No sé, tío Puede ser, eh Puede ser que funcione Get some Hay que mejorar el rayo este Vale, los zapadores no son un problema, eh Con la, con la Tesla Vale Vale Ok Ok Dios, Dios, Dios Que me machacan a la Tesla ¡Joder! Los zapadores Que barbaridad No, por favor No me hagas poner otra torre Otra lluvia de fuego Vale ¿Te matáis? ¿Te matáis? Vale, sí Ha costado, eh Vale, los huargos Eh Si pongo una barraca aquí, gente Bueno, aguantad ahí De los zapadores ni me preocupo Es que ni me preocupo de los zapadores Ok Gárgolas, gárgolas De hecho puedo llamarlas ya Ganó algo de tiempo Oh, que mal he puesto eso Ahí, bueno De tiempo y oro Igual debería tirar aquí una lluvia de fuego, eh Vale, no Mantengo la lluvia de fuego Perfecto Otra Tesla entera Por ahí viene el troll Por ahí viene el troll, tío Lo bueno es que solo vienen por este lado ¡Dios! Están comiendo una de daño aquí Que flipas, eh Pero el troll ese es muy cheto, tío Ese troll es muy cheto Tanquea muchísimo Vienen dos trolls ahora Es que mira lo que tanquea, tío Pero ya no es lo que tanquea Sino lo que se va curando Madre de Jesús Es que es lo que se cura Ahora no sé si es mejor El rayo de la muerte Para que lo guanchotee Es que yo creo que es mejor El rayo de la muerte, eh Que el golem Dios, 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 Dios Los zapadores, loco Que barbaridad es esa Estamos locos Voy a poner otra Tesla aquí Vale, otro muerto Creo que pondré una torreta esta De rayo de muerte Vale, yo como mato a este troll aquí, gente Es que es un problema Ese troll es un puto problema El que llega por abajo Falta daño Uh, ha subido a nivel Y se ha curado toda la vida Perfecto Vale, tanquea ahí Vale, que peguen a distancia Mejor Vale, eh Rayo de muerte Rayo de muerte Rayo de muerte con los trolls Yo creo que va a ser OP Vale, que viene por ahí Wargos Jinete de Wargo y Chamán Vale, rayo de muerte a tope Y voy a poner más por aquí Más rayos de muerte Es que el Death Ray Contra el troll ese Me parece la hostia No sé Lo que hago es Lo intento retrasar Y teleports también Vale, para ganar tiempo Tirarlo para atrás Que se quede solo Rayo de muerte Fuera Como lo veis Vale, un buen bloqueo aquí Aguanto Dos trolls Duendes Jinetes y Wargos Me jodas, eh Vale, bueno Uno de oro Manda Vale ¿Ves? A este troll Igual debería meter Este un rayo de muerte Pero le va a tirar El rayo de muerte A este Ya verás ¿Ves? Que rabia, tío Vale, no importa El rayo de muerte Hace muchísimo daño Joder Vale, se viene lluvia de fuego aquí, ¿no? Mierda He vuelto a perder En esta puta oleada He vuelto a perder En la misma oleada, tío He vuelto a perder En la misma oleada, macho Bueno, no es perder Es perder las tres estrellas No me llevo las tres estrellas Ni de coña, ¿sabes? Pero ni de coña Me llevo a las tres estrellas Voy a poner el teleport Que va, tío Los jinetes de Wargo Están demasiado pe Es que me falta algo, tío Nada, tío No puedo con los jinetes Están demasiado pe, tío Se me escapa otra Me falta Me falta por aquí arriba Me falta poder por aquí arriba, creo Putos jinetes Me vienen cuatro trolls Madre de Jesús Aquí abajo está muy bien controlado Pero aquí arriba me faltaba daño Que no pueden llegar aquí, tío Si llegan aquí Ya no hay daño para matarles Si llegan hasta este punto Ya no hay como pararles Si llegan ahí No hay daño para pararles Tengo un montón de tesla Ahora sí Mira, mira, mira Se mueren Los Wargos van muy rápido Muerto Perfecto Ese rayo mortal ahí Qué bonito Me parece tan bueno el rayo mortal Y el teleport Otro rayo mortal Otro rayo mortal Perfecto Ay, que no está mejorada esa Vale, ahora sí Ahora lo tengo controladísimo Ahora está controladísimo Ya está, ya gané Pero, uff Esos Wargos Me van a dar solo dos estrellas ¿Verdad? Trolles de bosque Pues más rayos mortales Más rayos mortales Pium Like a charm Ah, pero el problema Es esa fase En la que vienen Un montón de Wargos Esa fase es un problema Estos mueren Simplemente con la Con el rayo mortal Esto le da Es muy fácil El teleport Los manda a tomar por culo Y rogo rayo de la muerte Yo creo que es mejor rayo de la muerte Que golem Es que el golem Vale, sí, tanquea Pero qué Yo creo que mueran Que viene por ahí Wargos Jinetes Lobos Ogro Troll de bosque Vienen todos por arriba Espera, vamos a aseserme todos ellos Adada 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 Cadabra Oye, mortal Por ahí viene uno Que le va a matar este Muertos Alol Que viene un boss Gultac Como mola, ¿no? El Gultac ese Vale Vale, que el Tesla Va haciendo daño ahí Qué locura es esta, tío Hostia, no esperaba yo esta locura Ah, que se está recuperando la vida Se ha recuperado la vida Vale, estoy arriba No No va a ser falta más Ah, que el cura Doscientos a seiscientos de daño Doscientos a seiscientos ¿Está borracho? Vale, aquí tanquea como un pro Vale Aléjate un poco Cúrate Y vuelve la carga Muerto Ay, Dios Lo que me ha costado, gente A ver, me lo he pasado Derrota a Gultac Y a sus esbirros No son tres estrellas Defensor supremo Completa la campaña En dificultad veterano No son tres estrellas Pero me lo he pasado Dios Y en cada una de estas fases Habrá un boss En cada una de estas Habrá un boss Gente Bueno, en fin Que me ha costado infinito No son tres estrellas Porque la fase de los wargos Me ha jodido la puta fase de los wargos Tío Hay que hacerlo mejor ahí Pero bueno En las demás hay jefes también No sé Bueno, que espero que se haya gustado Y me ha costado infinito ¿Me hago las demás? Debería hacerme las demás Sí, ¿no? Bueno, el de los demonios No me gusta, tío Las fases de los demonios No me gustan Porque no me gustan nada Los demonios Me da muchísimo asco En fin Que nos vemos en el próximo vídeo O saltamos ya Al siguiente juego Porque terminar Todos los desafíos Y terminar Todas las estrellas Heroico Y todo eso Puede llevarnos Un montón de capítulos Saltamos al siguiente juego ¿O qué hacemos? No sé Decidme en los comentarios Nos vemos Chao